Tengo que decirles, no obstante, que en cuanto a lo que respecta al contenido, al fondo del discurso, me marcho a penada, porque hoy esperaba mucho más. No se puede hablar con autocomplacencia de las medidas del cambio que necesita Andalucía y cifrarlo en un ahorro fiscal para los andaluces en este próximo año de 260 millones de euros, cuando tengamos en cuenta que los ingresos tributarios que obtuvo la Junta en 2021 fueron más de 16.000 millones de euros. Los tiempos tan complicados desde el punto de vista económico que estamos atravesando en este momento, y reitero, el horizonte negro que nos espera a la vuelta del verano, según todas las estimaciones económicas por parte de las autoridades económicas de nuestro país, hacen que tengamos que crear un auténtico escudo social para proteger Andalucía. La respuesta no puede ser que las medidas de protección para los andaluces no se pueden adoptar desde la Junta porque la competencia es del Estado. Si la competencia es del Estado, ¿para qué estar pagando toda esta mastodóntica infraestructura de Parlamento y de Junta de Gobierno Autonómico?